Ya tenemos de vuelta a Mel Gibson a nivel de dirección Es decir que Mel Gibson como actor me encanta por la saga de Arma Letal Pero es que como director ha hecho películas maravillosas Apocalipto, La Pasión de Cristo, Braveheart Le tenemos de vuelta con esta Huxo Rich O como se titula aquí en España Hasta el último hombre Una película biográfica, una película bélica Una película sangrienta, dramática, épica en muchos momentos Una película en la que cuenta con Andrew Garfield Que se mete en la piel de ese soldado Desmond 2 Este hombre en la realidad consiguió salvar a 75 personas En la batalla de Okinawa durante la segunda guerra mundial Fue condecorado con la medalla de honor Y aquí Garfield se mete en la piel de este personaje de una manera maravillosa Me ha encantado su interpretación Lo dulce que es esta persona que le pegan y no devuelve los golpes Que tiene una infancia dura por culpa de su padre Un padre interpretado por Hugo Weaving Que estaba tocado porque había participado en otra guerra Habían matado a muchos compañeros suyos Bueno, esto afectó a la vida familiar del personaje interpretado por Andrew Garfield Se volvió muy religioso, no quería matar a nadie Pero quería ayudar a su país Se alistó en el ejército de los Estados Unidos Fue la segunda guerra mundial Tuvo un juicio entre medias porque él no quería aportar un arma El ejército quería que la aportara Lo que tenemos en la película, no os digo más El caso es que fue a la batalla de Okinawa Y allí pues se las ingenió para salvar a un montón de personas Sin tener que matar a nadie Aquí tenemos una película biográfica Que debo decir, podemos dividirla como en tres partes Una primera parte que comprendería Desde la infancia del protagonista, 16 años atrás Viajamos al pasado A conocer un poco cómo era aquel niño Un incidente que tuvo con su hermano Posteriormente toda la fase más adolescente O algo más mayor Con ya Andrew Garfield Que se enamora del personaje interpretado por Teresa Palmer Veremos un poquito cómo era este joven Enamoradizo, muy buena persona Ayudaba a todo el mundo Cómo se alista Posteriormente tenemos una parte Que sería la comprendida Desde que se alista Hasta que va a la guerra A ese frente en Okinawa, en Japón Ahí tendremos la instrucción de este soldado Tendremos sus problemas con los compañeros Con su sargento Con su capitán Con el coronel Tendremos un juicio Algo que gusta mucho En Estados Unidos se hacen un montón de películas de juicios Y posteriormente tendremos Pasada una hora y veinte minutos Que he mirado yo el reloj Tendremos lo que es La batalla en Okinawa Que me ha parecido impresionante Súper violenta Es decir que Mel Gibson Sabe rodar Sabe rodar películas de acción Sabe meterle esa carga dramática No le hacen falta efectos especiales Tenemos amputaciones De todo Sangre a borbotones Reventamientos de cabeza Es tremenda Es tremenda la batalla en Okinawa Una de las mejores escenas bélicas Que yo he visto en un cine Con buenos efectos de sonido Con un apartado técnico espectacular Tenemos por ejemplo Una imagen grisácea Muy distinta A lo que habíamos tenido En la parte de la instrucción Más cálida En lo que se refiere a los colores La tonalidad de los colores Cuando estamos en la batalla Con ese barro El humo El polvo Y encima con los efectos de sonido Te mete Mel Gibson Totalmente en la acción Con ese fuego Bueno Un par de secuencias bélicas Espectaculares Ya digo que Una hora y veinte minutos Está dedicada A presentarnos al protagonista A presentarnos A sus compañeros A su sargento Al coronel Para posteriormente Empatizar con esos soldados Cuando muchos de ellos Fallecen En el campo de batalla Parece que estés viendo El Call of Duty Bueno Parece que estés metido tú En una guerra real Maravillosa La película A nivel técnico A nivel de actuaciones Me ha gustado mucho Andrew Garfield Con ese personaje O esa interpretación Muy distinta A lo que Le hemos visto hacer En otras películas Pero fijaros Yo voy a destacar A un actor O a un personaje De esta película Que me ha sorprendido Muy gratamente Y es Luke Bracey Como ese soldado Que al principio Es como el enemigo Típico de las películas Este que Siempre está molestando Al protagonista Pero es que Ese personaje Se va transformando A medida que pasan Los minutos Y le vas cogiendo Un cariño Y encima Le tenemos En las secuencias De guerra Como un verdadero Héroe Un máquina Y ya digo Que Luke Bracey Es de lo que más me ha gustado En la película Teresa Palmer Guapísima Es una actriz Que me gusta mucho Compone Pues un buen personaje Como esta novia Del protagonista Le han puesto Una peluca Me ha extrañado Que le pusieran Una peluca Porque tiene un bonito pelo Le podían haber Pues ondulado Un poquito Su pelo Y listo Pero no Le han puesto Una peluca Luego tenemos ahí A Hugo Webin Para mí Es de los mejores Actores De esta película Es un actor Sensacional Le tuvimos En V de Vendetta La saga de Matrix Aquí compone Un personaje Maravilloso El del padre El protagonista Con todo ese pasado No voy a decir Que sea de las películas Que más me han gustado De Mel Gibson A nivel de dirección Yo prefiero Apocalipto Prefiero La pasión de Cristo Prefiero Breitheart Pero es una película Realmente notable Yo le voy a poner Un 7,5 Es una película Muy recomendable Si os gustan Las películas bélicas Una película En la que tenemos A Rupert Gregson Williams En la banda sonora Que va a trabajar En Wonder Woman Creo que le tuvimos En Tarzan Y una película Biográfica Que nos cuenta Pues un suceso Interesante El de este soldado Desmond 2 Y como Un tipo Se aferró A sus convicciones A sus principios A su fe religiosa Y esto Le llevó a salvar A un montón De soldados En una época O en unos años Los años 40 En los que Una persona Era objetor De conciencia En mitad De la guerra Y era un poco Un chiste Pero finalmente Fijaros Fue condecorado Con esa medalla De honor Así que nada Pues esto es todo Lo que tenía que decir De esta nueva película Dirigida por Mel Gibson Me alegro mucho De que haya vuelto Con fuerza Con esta película Violenta Sangrienta Que no se corta un pelo Si la visteis O no la visteis Como siempre Dejadme vuestros comentarios En la caja de comentarios Nos vemos ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.